La historia de la historia, lo nuevo de Charly León Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me recibo olvidarte, aunque pasen los años ¿Quién será de ti y por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Y cómo quisieras saber si aún me recuerdas? Si has preguntado por mí si te duele mi sensación He cambiado en ti y en tu corazón ¿Cómo has seguido?